Música Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, soy Yusito de Barracas Música 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 Estoy caminando sobre el barrio de Barracas en camino a la Bombonera Como soy socio internacional, me estoy yendo a recorrer un poco el club Me voy a encontrar con el Chelo que es del departamento de exteriores de Boca Y ahí vamos a hacer un recorrido en la Bombonera, vamos a visitar los vestuarios Probablemente entremos dentro del estadio, así que iremos a ver un poco de eso Bueno, estoy casi en las inmediaciones de la Bombonera, ahora les voy a mostrar el estadio Este video también va a tener una sorpresa porque va a haber una persona que creo que no conocen en mi canal Y que se van a sorprender cuando la vean, si es que él quiere participar del video Pero bueno, ahora cuando me encuentre con él lo verán y dejarán sus comentarios A ver si adivinen cuál es, quién es quién, seguramente se van a dar cuenta Pero bueno, ahora estamos llegando a la Bombonera Música Ya estoy caminando con la Bombonera a mis espaldas Ahora vamos a ir para la calle Iberlusea Ahora que me voy a encontrar con el chelo de departamento de exteriores de los consulados de Boca Juniors Me voy a encontrar con él y vamos a hacer un recorrido de la Bombonera Vamos a ver de poder entrar al estadio Como dije, entrar a los vestuarios Y poder entrar también a lo que es dentro del estadio mismo Y ver la cancha de Boca desde adentro Y después seguramente recorreremos otros lugares De lo que pertenece al club dentro de la Bombonera Esta es la calle Iberlusea Como pueden ver ahí se pueden ver los palcos preferenciales de la Bombonera Después lo vamos a poder ver desde adentro Esto es lo que hace muy particular a la cancha de Boca Ya que tiene una forma como de herradura Cortado por la mitad por las mismas plateas Así que esto es lo particular de la Bombonera Principalmente porque lo hace conocida Aparte de que es un estadio que late Así que ahora vamos a ir hasta donde entran los micros Donde suelen entrar los jugadores cuando llegan al estadio Ahí va a ser mi acceso porque la persona que viene Viene con auto y nos vamos a encontrar ahí Tenemos que avisar ahí en el club Y estamos nada a nada de entrar a la Bombonera Bueno estoy acá en la entrada de Iberlusea Acá es donde suele entrar el micro de los jugadores Donde vamos a entrar nosotros Me tengo que encontrar con el chelo Como le dije el departamento de exteriores Para los consulados de Boca Juniors Primero agradecerle a Panchito Que es el presidente de Boca New Zealand Que me hizo el contacto para poder venir Así que estoy esperando a esta persona Nos vamos a encontrar acá Y vamos a entrar al club Y ahí bueno iremos viendo Todo lo que vamos a conocer de la cancha de Boca Este es mi camé de socio internacional Con el que voy a entrar a la Bombonera Bueno acá estoy con la persona Ya con la misma remera No nos pusimos de acuerdo Fue pura casualidad No lo hablamos Yo salí desde hoy temprano con esta remera Y nunca me olvidé decirle a Fernando A mi hermano Es mi gemelo Mi cara parecida Los dos somos de hincha de Boca Así que nos vinimos los dos con la misma remera Y estamos acá estacionando dentro del club Bueno estamos entrando ya al club Estamos dentro de la Bombonera Ahora tenemos que ir hasta el departamento De internacionales Así que vamos a explorar un poco hasta llegar ahí Tenemos dos minutos para llegar Ahí podemos ver las seis libertadoras que tiene Boca Y acá la Copa Intercontinental Somos el último equipo argentino En haber ganado la Copa Intercontinental Y ser campeones del mundo Acá estamos viendo algunas esculturas De jugadores históricos de Boca Pudimos ver a Maradona, Guillermo, Palermo Goleador del club También estaba Riquelme Así que hemos visto un par de jugadores históricos del club Bueno estamos acá dentro del departamento de los consulados Tenemos gente de... ¿De qué consulados tenemos acá? ¿Chile? Toronto Toronto, mira alguien de Toronto Yo soy de Rosario De Rosario Chile 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 No, no No, no No, no Bueno, tenemos Y chilenos Chilenos hinchas de Boca Así de grandes boquitas Que llegamos a todos lados Bueno, ahorita con el celo Está buscando la bandera Vamos a ir primero a la parte de la comisión Vamos a visitar parcos Vamos a visitar vestuarios Y vamos a visitar el campo de juego Música Música Estamos en la sala de sesión Ahí también, bueno, en el fondo todas las fotos que pueden ver Son todos los presidentes que pasaron por el club Y tenemos algunas copas Estoy en lo que sería la platea media Estoy en la mitad del estadio Estamos justo como en la mitad de la cancha Después vamos a bajar a lo que es el parco presidencial Allá podemos ver que se encuentra la bandeja número 12 Donde se junta la número 12 La hinchada más grande del mundo La de Boca Juniors Acá tenemos parte de los consulados de acá Que están acá ¡Avante Boca! Allá tenemos lo que es la parte de Socio Sur Y enfrente, como les dije, tenemos palcos Y plateas preferenciales Y acá atrás mío Se encuentran todas las cabinas Donde suelen estar los relatores para los partidos Bueno, estamos yendo al palco presidencial Donde suele estar Jorge Amorameada Acá estamos entrando al palco Estamos dentro de lo que es el palco presidencial La verdad que está precioso Chelo Tenemos el privilegio que estamos justo en la mitad de la bombonera Entonces la vista es excelente Solo venía el presidente Algunos invitados importantes Pueden ver Estamos justo Y es Todo Todo La cancha La mejor vista para ver un partido Creo que es desde acá Y por algo es el palco presidencial Bueno, después de haber visitado el palco Vamos a ir a los vestuarios Fercho, ¿tus sensaciones de visitar el palco presidencial? ¡Hay mucho grato! ¡Hay mucho grato! Acá estaríamos dentro del vestuario que es el de los técnicos En este caso sería Hugo y Barra y todo su cuerpo técnico Podemos ver todos sus vestuarios Ahora vamos a ir a la parte de los vestuarios de los jugadores Acá estamos entrando a los vestuarios donde los jugadores siempre están antes y después de cada partido Acá siempre Boca festeja los campeonatos ¡Aguante Boca! Para un río y pliego Y capapá Boca se campeón La vuelta La verdad que está muy bonito Que está en refracción Está un poco sucio Porque están modificando un montón Acá es donde todos los jugadores Se cambian Ante cada partido Suelen tener La camiseta con su número El detalle de la ropa tiene su lugar para guardar sus cosas Y la tele ¡Robo! ¡Robo! ¡Esto lo va a dar! ¡Ah! En todos lados donde están visitando siempre vas a ver El escudo de Boca Papá, el de Boca El campeón del fútbol argentino Ahora estamos entrando a la sala De donde los jugadores van para la conferencia de trenza Así que los jugadores se sientan acá Y podemos ver que los periodistas están allá ¿Tenés algo que decirle a los hinchas de Boca? ¿Estamos trabajando con el medio del equipo? Vengo a tratar de ser los jugadores El campeón está feliz La boca, mi buen amigo La campaña volveremos a estar contigo La avisaremos de corazón Esa luchada que tiene que ver el campeón No me importa lo que diga Lo que digan los demás Lo que sigo en toda parte Estamos todos saliendo desde el túnel donde salen los jugadores cada domingo Y todo este estadio lleno de hinchas de boca Alentando el equipo en un nuevo partido Y tuvimos la suerte de poder... Estoy como ansioso, la verdad está buenísimo Vivir lo que viven los jugadores, lástima que la cancha no está llena Y ahí como ven era donde estábamos antes que es el palco presidencial Chelo, primero quiero agradecerte Parte del consulado de boca juniors de Nueva Zelanda Y también de mi canal Lucito de Barracas Por hacer esta visita para toda la gente que me sigue en mi canal Que conozcan la gumonera, uno de los estadios más emblemáticos Y acá el Chelo es el departamento de exterior desde el consulado de boca juniors Que él nos abrió la puerta a todos estos muchos diferentes consulados de boca Para conocer partes del club, conocer las plateas, conocer los vestuarios Y la mismísima bombonera de la gente Muchas gracias Un gusto haberlo recibido Esperemos sumar más seguidores a este famoso canal de YouTube Así que las puertas están abiertas para todos los socios Nueva Zelanda, un cariño muy grande Abajo en la caja de descripciones le voy a dejar el link del socio internacional de boca juniors Para aquellos que se quieren hacer socios Simplemente tienen que seguir los pasos dentro de la página Y al que viene a Argentina Simplemente entras en el link, te haces socio Y podés visitar la bombonera Y si hay partido podés venir a la cancha A alentar al equipo más grande de Argentina Saludos Bueno con esto vamos a concluir A mi hermano, ya lo van a ver en otro video Él la verdad estuvo recorriendo y visitando la cancha Y estuvo un poco más desatento No es mucho de los videos, como yo Pero bueno, lo han podido ver Es igual a mí, tiene la misma cara Así que, pero acá desde dentro de este estadio mítico Dentro de la bombonera Mítico, mítico estadio de la bombonera Vamos a hacer el cierre de este video Si les gustó este tipo de contenido Yo voy a estar subiendo muchas cosas Como ya les estuve compartiendo lo de Cataratas Y mi vuelo de Nueva Zelanda Esta vez tocó la bombonera Así que si te gustó este video Deja tu me gusta Suscribite al canal Que siempre su suscripción y su me gusta me ayudan Para seguir creando contenido Y desde ya, muchas gracias Los saludo desde la bombonera Lucito de Barraca Un kiwi argentino Que está de vacaciones por la Argentina No, 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 no